Hola amigos, nuevamente les saluda Wendy Pineda de Toy for Kids Miami Foundation, aquí en este espacio, conéctate con TFKM, hoy día 10-21 del 2016, estamos a viernes, finalizando la semana, espero todos hayan tenido una semana muy productiva, que hayan logrado todos sus objetivos y como siempre vamos a tocar temas muy importantes para su beneficio y para el beneficio de toda la comunidad. Hoy hablaremos de tres empresarios, los cuales por medio de sus negocios han aportado mucho a la comunidad y uno de ellos será premiado en nuestra gala el próximo viernes 18 de noviembre, entre los cuales tenemos Rafael Dolande de Doral Paris Rental, tenemos también a Daisy Graciano, propietaria de Living Life Adult Day Care y también tenemos a Harvey Camejo, un venezolano muy destacado aquí en lo que es el área de Miami-Dade, de Lexgo Express, todos ellos brindan servicios a la comunidad y como empresarios siempre están aportando lo mejor de sus empresas y de ellos y también son muy colaboradores con TFKM Foundation. Entonces vamos a empezar hablándoles de Rafael Dolande, Rafael es propietario de Doral Paris Rental, Doral Paris Rental está ubicado en el 5101 Northwest y la 79 Avenida en la unidad número 3 de la ciudad del Doral. Él tiene un lugar donde puede usted encontrar todo lo que necesita para realizar un evento, ya sea un evento corporativo, un evento infantil, una fiesta privada. Él tiene todo lo necesario que usted va a necesitar para que su evento sea un éxito. Usted puede realizar un baby shower, eventos sociales, fiesta de cumpleaños para sus hijos, fiesta en parque, bodas o cualquier celebración que usted quiera. Él les renta desde una silla hasta los band houses donde los niños tienen mucha diversión. Entonces yo los invito que si ustedes están pensando en organizar una fiesta, una celebración o cualquier tipo de evento social, pueden comunicarse con Rafael Dolande de Doral Paris Rental al 305-200-9778. Además de que tienen excelentes precios para hacer su celebración, tienen un servicio de calidad y siempre muy directo. Realmente nosotros nos sentimos muy agradecidos con Rafael porque él es el responsable junto con toda su familia que es parte de la empresa. Ellos nos organizan todo lo que los niños necesitan para el evento. Nos traen las sillas, nos traen las mesas, los manteles, los band houses donde los niños saltan y tienen muchísima diversión. Entonces nosotros siempre le agradecemos de que él está pendiente de los eventos que Toy for Kids Miami va a realizar. El próximo evento de niños que tendremos será el 17 de diciembre, que es un día sábado, donde Rafael también nos estará ayudando con los band houses, las mesas, las sillas y el servicio óptimo de Doral Paris Rental. Así que ya saben, llamen a Doral Paris Rental si están buscando tener el mejor éxito en su celebración. También Rafael será premiado, y vamos a adelantarnos un poco al tema de la gala. Rafael será premiado por su labor comunitaria con lo que es la educación, la niñez y la familia. Él será premiado en la gala de Toy for Kids Miami el próximo viernes 18 de noviembre. Entonces ya saben, si ustedes también quieren ser parte de la gala, pueden llamarnos al 786-271-0375. Hoy enviamos un paquete grandísimo de ya de las invitaciones formales con los pases para toda su familia. Ya se fue un paquete muy grande de todas las personas que nos han confirmado y que han dicho presente este próximo 18 de noviembre. Esperamos que tú también seas presente y conozcas más de TFKM. De TFKM está haciendo cambios reales en la comunidad, cambios impactantes en la educación. Está haciendo lo que nosotros queremos, que la gente se sienta orgullosa de que Toy for Kids está y existe en el sur de la Florida. Otra de las personas que estará siendo premiada en la gala de Toy for Kids Miami es Harvey Camejo. Harvey es un venezolano que tiene muchos años residiendo aquí en Miami y que por medio de su compañía Let's Go Express también ayuda muchísimo a Toy for Kids Miami. Harvey siempre está presente en los eventos. Harvey siempre está pendiente de lo que nosotros vamos a necesitar o qué necesitamos para que nuestro evento sea un éxito. Harvey tiene una compañía aquí en Miami que se llama Let's Go Express. Y como todos sabemos y lamentablemente tenemos el conocimiento de la situación tan triste que está viviendo el pueblo venezolano a cual apreciamos muchísimo. Entonces Harvey tiene por medio de su compañía de envíos que es Let's Go Express una promoción que se llama Let's Go Mercadito. Aquí usted va a tener la posibilidad de ayudar a un ser querido o a un amigo o a una persona que usted sabe que en Venezuela no encuentran lo necesario para la despensa, para vivir. Él tiene una promoción que por tan solo $59.99 usted puede enviarle productos de primera mano a su familia. Si usted quiere saber más de la promoción que Let's Go Supermarket le está haciendo a todo el pueblo venezolano, ya saben, llámenos al 305-538-7468. Ellos están aquí localizados en el 3513 Northwest y la 82 Avenida Miami, Florida 33122. Muy cerquita aquí del Doral. Entonces yo los invito a que usted le dé la mano a su ser querido en Venezuela, le dé la mano al pueblo venezolano. ¿Y cómo lo puede hacer? Enviándoles un mercadito de $59.99. Aquí ustedes lo pueden ver, dice $59.99. Esto está en nuestra revista también, pueden tener toda la información. Y aquí uno de los productos que dice le envían leche en polvo, café molido, jabón, espagueti, lentejas, atún, lo que no se encuentra en Venezuela, lo que las personas no tienen acceso o está muy limitado. Entonces usted puede ayudar a una persona en Venezuela, llamando hoy al 305-538-7468. Y ustedes preguntan por Harvey. Harvey Camejo es su propietario y él le va a ayudar. Si no, tiene un grupo muy grande que también le puede orientar en lo que usted necesita enviar a Venezuela. También ellos brindan muchísimos servicios de envío en general. Así que si no solamente es el mercadito, usted puede mandar cualquier tipo de artículo para Venezuela y estará en las mejores manos. Harvey nos acompañó la gala pasada que fue un éxito y este año nos dijo presente de nuevo en la gala de TFKM el próximo viernes 18 de noviembre. Siempre estoy repitiendo la fecha de la gala porque aquí en Miami hay muchísimos eventos sociales, pero tenemos que estar involucrados en los eventos sociales que hacen la diferencia en la comunidad. Entonces ustedes llamen hoy al 786-271-0375 para que sean presentes en esta noche mágica que hará diferencia y puede cambiar tu vida. Y vamos a otro de los propietarios y otro de las personas destacadas en la comunidad. Sabemos que cuando tenemos una persona ya de edad avanzada y desafortunadamente sabemos que muchísimas de esas personas de edad avanzada están solas en este país. Que no tienen a nadie que les dé la mano o que simplemente no tienen familia. Entonces existe un lugar aquí cerca de la ciudad del Doral por el Dolphin Mall que está ubicado en el 1835 Northwest y la 112 Avenida. Ustedes pueden encontrar aquí un lugar que se llama Living Life Adult Day Care. Todas las personas de edad avanzada ahí tienen el trato que se merecen y tienen la diversión que necesitan para poder llevar su día a día y aquí le van a dar el mejor trato posible. Tienen muchísimas actividades, tienen bingo, tienen baile, tienen zumba para las personas de edad avanzada. Imagínense ustedes qué espectacular sería que las personas que ustedes conocen que quieran divertirse puedan saber cómo se pueden beneficiar de una zumba. Ellos tienen zumba, tienen baile, tienen salón de belleza para todos los, como decimos nosotros, los viejitos. Nuestros viejitos a los que debemos cuidar con todo el cariño porque ellos ya son niños nuevamente. Los viejitos, nuestros abuelos, ya las personas que tienen una edad avanzada vuelven a ser niños. Entonces necesitan de todos esos cuidados que les podamos dar, pero con cuidados de alta calidad. Ustedes pueden llamar al 305-463-0391 y pueden saber todo lo que ellos ofrecen para el cuido de las personas de edad avanzada. Entonces ya saben, llamen hoy al 305-463-0391. Tienen muchísimas promociones y creo que tienen una promoción ahora de una semana de prueba, una semana gratis. Para más detalles ustedes pueden comunicarse con Daisy Graciano que es su propietaria. Les dicen que Toy for Kids Miami los recomendó y que The Magazine by TFKM les está dando toda esa información que ustedes necesitan. Si ustedes quieren leer toda la información de diferentes negocios que hemos estado hablando durante toda esta semana, los invito nuevamente a visitar nuestra página web www.tfkmfoundation.org. En esta página pueden encontrar toda la información de los eventos próximos. Van a tener toda la información de cada, o sea, de todo lo que en cada actividad se realiza en TFKM. Nuestro evento de inmigración, nuestro evento de Back to School, nuestra gala anual y nuestra fiesta navideña. Además también estamos poniendo toda la información de otros eventos a los cuales nosotros colaboramos y también pueden encontrar toda esa información de los últimos eventos que se están realizando aquí en Miami y que están cambiando la comunidad, están impactando vidas realmente. Tienen la oportunidad en nuestra página web leer desde la primera edición de la revista hasta la edición 59 que es la edición actual del mes de ahora de octubre. Todas las ediciones están disponibles y en cada edición usted encuentra artículos de salud, artículos de actualidad, artículos de educación, escritos por profesionales, por personas que pueden orientarles con la información correcta. Entonces yo los invito a que nuevamente compartan esta información, compartan nuestra página web www.tfkmfoundation.org. Ahí ya saben, encontrarán todo lo que ustedes necesitan. Y esta semana pues fue una semana espectacular, una semana grandiosa aquí en Conéctate con TFKM. Tocamos temas de actualidad de la ciudad del Doral, tocamos temas de educación. Les dimos la oportunidad de que ustedes se enteraran de cuáles son esos empresarios que están haciendo un impacto con TFKM y un impacto en la comunidad. Por eso nosotros les decimos todos los días un negocio diferente, un empresario diferente que nos está ayudando a nosotros seguir haciendo la diferencia. También hablamos mucho del evento que vamos a tener el próximo jueves 27 en Florida National University, a los cuales todos invitamos. Recuerden que juntos podemos ser la solución para vencer este mal que se llama violencia doméstica. Acompáñenos el próximo jueves 27 de octubre desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. TFKM los invita a ustedes a que se unan con Florida National University y con el Powerhouse para que hagan un cambio en la comunidad. Que ayuden a esa mujer que necesita la mano, que está asustada porque está pasando por episodios de violencia doméstica. Entonces dale la mano, si tú conoces a alguien denúncialo, denúncialo porque tenemos que acabar con esto, tenemos que acabar con la violencia doméstica y cuidarnos a nosotras mismas, cuidarnos a todas las mujeres. Entonces yo los invito nuevamente que se unan con Toy for Kids Miami el jueves 27 en Florida National University. Les deseamos un fin de semana muy bonito, lleno de mucha paz y sobre todo de un ambiente muy familiar. Me despido nuevamente aquí en Conéctate con TFKM y nos vemos el lunes a las 4 y 45.